A través de la Secretaría Distrital de Salud llevaron a cabo una socialización del plan de vacunación y las etapas en las que se encuentran estas jornadas de inmunización en la ciudad, con el objetivo de que los barranqueños se informen de la aplicación del biológico y pongan a salvo su salud y contribuyan a cortar las cadenas de contagios. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, habló sobre estas socializaciones. Bueno, hoy vamos a aprovechar un espacio muy importante en donde tenemos reunidos a todos los honorables ediles de Barranca Bermeja, quienes con su liderazgo nos van a ayudar a sensibilizar y a socializar el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. Es importante este trabajo, pues hemos tenido dificultades con muchas personas que desafortunadamente por desinformación han rechazado la vacuna. De verdad que vamos a aprovechar este espacio el día de hoy y el trabajo comunitario y ese liderazgo de nuestros ediles para que nos ayuden a avanzar con el plan de vacunación y poder brindar esa sensibilidad y esa confianza en nuestra comunidad para que se vacunen y permitan que se vacunen nuestros adultos mayores de 75 años y más, que son los rangos de edad más vulnerables para sufrir COVID grave y para fallecer por COVID. Yolvis Ochoa, Cedil de la Comuna 5, resaltó estas jornadas que se vienen incentivando a través de la administración distrital. Bueno, realmente es de mucha importancia el estar aquí con el secretario, una citación que le hicimos a los ediles a través de las juntas administradas locales, primero para conocer todo el proceso que se ha llevado a cabo en cuanto al tema de vacunación en la ciudad, desde luego para conocer la cantidad de la población que se ha venido vinculando en este ejercicio para nosotros como líderes del territorio. Es muy importante puesto que pues a diario sabemos de la necesidad que existen en los sectores, en las comunas y corregimientos a lo largo y ancho para poder llevar a cabo el tema de la vacunación en la población vulnerable, en este caso mayores de 70 años. Edil de la Comuna 1 aseguró que será un beneficio para la ciudad. Es un tema muy importante más en esta oportunidad que tuvimos una amplia explicación por parte del secretario de salud, una persona siempre asequible a todos nosotros los ediles y vino y nos estuvo explicando las situaciones que se deben presentar, que se deben hacer y que tengamos la oportunidad con la EPS que nosotros tengamos o con la Secretaría de Salud que lo hagamos y las personas que hayan tenido COVID que dejen pasar tres meses para que se aplique en la primera dosis. Se espera que a través de esas socializaciones a los ediles, la comunidad pueda conocer de primera mano la importancia de la aplicación de este biológico.